El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, decidió este jueves que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores. Tras el anuncio, la Asamblea Nacional acusó hoy al presidente Nicolás Maduro de haber dado un golpe de Estado y los opositores exigieron a los militares que defiendan la democracia. Y para analizar la crisis política que atraviesa Venezuela y las opciones de la comunidad latinoamericana agrupada en la OEA, hoy nos acompaña en el estudio José Luis Velázquez Pereira, ex embajador y representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por estar con nosotros, ex embajador. A vos, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a discutir este tema tan interesante. Hemos visto esta crisis que ha golpeado hoy a Venezuela y que agudiza la situación que ya venía viviendo el país. Después de que el Tribunal Supremo tomara esta decisión, ¿se puede catalogar esta decisión como un golpe de Estado? Definitivamente porque se están alterando todas las reglas que están establecidas en la Constitución. Esto rompe completamente el orden constitucional de Venezuela y por supuesto que puede tipificarse como un golpe de Estado que se le da al poder, el poder que tiene una relevancia muy grande que es el poder de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo encargado de hacer la ley. Rompe el equilibrio de poderes definitivamente. Si ya estaba roto, esto confirma totalmente el desmantelamiento institucional de Venezuela y el rompimiento de la ley básica que es la Constitución. Una de las primeras decisiones que ha tomado la comunidad internacional la tomó Perú, que decidió esta tarde retirar permanentemente a su embajador en Caracas. Esta situación se da un día después, unos días después de que 20 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos decidieran discutir o ampliar la discusión sobre la situación que vive Venezuela. ¿Qué opciones tiene ahora la OEA? Bueno, perfectamente. Estas acciones ya son la secuela, ¿verdad? Que se necesitaba primero tener un acuerdo bilateral que resultó ser que se obtiene con 20 votos, dos votos más de los necesarios en el Consejo de la OEA el día de antier. Pero eso no termina de ahí porque muchos estaban criticando que si eso era lo único que podía hacer la OEA, la OEA lo único que hace es abrir una puerta, ¿verdad? Que es la puerta de la acción multilateral. Y ahora los países, propiamente dicho, tienen la palabra en los términos de las relaciones bilaterales. Esto que hace Perú es precisamente dentro del contexto bilateral. Retira a su embajador. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que esperar? Que estas acciones bilaterales de los 20 países que están de acuerdo, ¿verdad? En poner fuera de orden al gobierno de Venezuela, de Maduro, es precisamente que continúen estas acciones. Vamos a esperar nuevas acciones bilaterales sanciones económicas, sanciones políticas. Esto puede avanzar también una reunión posterior donde ya se tomen decisiones sobre la Carta Democrática Americana. Es decir, ¿esto abre la posibilidad de que el secretario general invoque la Carta Democrática? Por supuesto, ya las abre. Más grande, mucho, porque lo que se está produciendo es que los países, por medio de las acciones bilaterales, van a continuar con el proceso de aislamiento del gobierno de Maduro. Recordemos un poco lo que ocurrió con Honduras en 2009 cuando se dio el golpe de Estado en ese país. La OEA reaccionó inmediatamente y lo que se conocía como en ese entonces, como el bloque del ALBA, fueron uno de los grupos más beligerantes para que la OEA reaccionara y se expulsara a Honduras de este organismo. ¿Debería ocurrir hoy lo mismo con Venezuela? Sí, pero las condiciones son diferentes, ¿verdad? Porque, como se ha visto, la situación del gobierno de Venezuela está dentro del contexto del ALBA, que el ALBA básicamente colmó el vacío de poder que dejaron los Estados Unidos a partir del año 2011 en América Latina. Entonces, se vino construyendo un poder paralelo que fue la intención de Chávez y al mismo tiempo fueron ocupando espacios. Si vos lo ves en la votación de la OEA, ¿quiénes son los países que acompañan a Venezuela? Son los pequeños países del Caribe que dependen directamente de la asistencia venezolana en términos de petróleo. Está ahí también República Dominicana, ¿verdad? Y fueron dos abstenciones, que creo que fue Grenada, que no estaba y no recuerdo, sí creo que Surinam también, ¿no? Entonces, ahí vos podés ver básicamente este efecto de que la situación era distinta. En el caso de Honduras se pudo tomar rápidamente la decisión porque fue un caso completamente evidente. Aunque hubo una gran discusión si era golpe de Estado o no, pero básicamente hubo un senso de que sí había habido un rompimiento del orden institucional como lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Y entonces se aplicaron las sanciones directamente porque caían dentro de un caso clásico contemplado por la Carta Democrática Interamericana. El artículo 22 lo establece claramente que se suspenderá la membresía del país en la OEA cuando es encontrado que está faltando a sus responsabilidades para con el sistema democrático. Entonces, eran dos casos distintos. Ahora sí, pero que deben ser juzgados a la luz de la misma Carta Democrática Interamericana. Lo que estamos viendo es que estamos llegando poco a poco a esa misma aplicación. Lo que hemos notado es que hay una mayor resistencia, ¿verdad? en el caso de Venezuela porque estaba más enraizada ya en un esquema distinto que es el esquema que ha venido creando el ALBA, ¿verdad? Usted, previo al inicio del programa, teníamos una conversación muy interesante. Hizo una comparación de la situación actual de Venezuela con la situación de la dictadura somocista finales de la década de 70. Así es, porque en el caso de Nicaragua nosotros tenemos que en julio de 1978, después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro y precisamente al día siguiente o en la semana siguiente de la muerte del periodista Bill Stewart, que aparece en un video donde un guardia nacional le pega un tiro en la cabeza. Entonces se reunió la asamblea de la reunión de cancilleres de la OEA, la asamblea de la OEA y ahí por votación mayoritaria de los miembros presentes se sancionó al gobierno de Somoza y la decimoséptima reunión de consulta que está abierta todavía le pide la renuncia a Anastasio Somoza de baile, ¿verdad? Y en ese momento quienes piden estas sanciones son precisamente el padre Miguel Descoto que llega dentro de la delegación de Panamá y hace esa solicitud y se acepta pues de que él pueda expresarse representando al movimiento armado que está tratando de derrocar a Somoza en ese momento en Nicaragua. Entonces ahora básicamente tenemos el mismo caso, la OEA es acusada de intervencionismo, el día de antier lo vimos, ¿verdad? Se le dice que está tratando de intervenir en los asuntos y se invoca el principio de no intervención y el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero entonces quiere decir que estamos utilizando una doble medida, un doble estándar para medir. Fue bueno que el padre Descoto se metiera en la delegación de Panamá y viniera solicitar la injerencia de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua y que incluso le pidiera la renuncia a Somoza y ahora es malo, ¿verdad? Pedir de que se invoque la Carta Democrática Interamericana para ayudar al pueblo venezolano a salir de esta situación en la que lo ha metido este señor Maduro, ¿no? Entonces hay definitivamente un doble estándar en estas cosas. Usted mencionaba anteriormente el vacío que dejó Estados Unidos en la región, principalmente en la OEA después del 11 de septiembre, los atentados en Nueva York. Ahora con un gobierno conservador, con Donald Trump en el poder y esta situación que vive Venezuela, ¿cree que Estados Unidos pueda reaccionar y tener una política más beligerante hacia América Latina? De hecho ha habido un cambio, pero todavía la situación es muy incierta. Digamos que para hacer una analogía, estamos frente a un río revuelto. No tenemos señales claras de Washington, aunque el pronunciamiento y la actitud en la reunión de antier de la delegación de Estados Unidos fue bien clara, pero todavía no tenemos ni el nombramiento del subsecretario de Estado para los asuntos de América Latina. Entonces eso hace de que todo lo que esté sucediendo en Washington sea incierto, ¿verdad? Y que expreses una oportunidad muy importante para que los países de América Latina, como vimos el caso de México también, como el caso de Brasil, Argentina, ¿verdad? Perú, tengan un rol importante, que no estén esperando la señal de Washington para actuar. Eso ya es una buena señal, porque quiere decir que se están preocupando por nuestra propia región. Antes solamente tenían los ojos puestos en Washington, ¿verdad? México no volvía a ver para Centroamérica. Ahora con estas amenazas que hay de Trump y todo, realizan que están definitivamente en el contexto latinoamericano y que deben ver y tienen responsabilidades en la creación del orden en América Latina. Lo ocurrido hoy en Venezuela con la anulación de los poderes del Congreso por parte de la Corte Suprema, ¿se puede comparar a lo ocurrido el año pasado en Nicaragua, cuando fueron destituidos 28 diputados opositores en el Parlamento y que también fue catalogado como un golpe de Estado contra el Parlamento? Creo que no. Puede haber alguna similitud en el sentido de que la suspensión fue arbitraria en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Pero solamente se concentró en los diputados que pertenecían a la oposición. En el caso de Venezuela es más grave, porque aquí se suspende completamente a un poder del Estado, que es el poder legislativo. Y eso es un rompimiento total y evidente. Si en el caso de Nicaragua es también claro el irrespeto al poder legislativo en Venezuela es totalmente evidente, pues no se puede negar, nadie puede negar la evidencia de que el orden institucional y el equilibrio de poderes ha sido totalmente roto y que no hay posibilidades en este momento de restablecer los frenos y contrapesos que caracterizan a una democracia. En Nicaragua se criticó mucho el hecho de que en esta mesa de diálogo que el secretario general Almagro tuvo con el presidente Ortega de cara a este memorándum de entendimiento, se obvió precisamente este golpe a la Asamblea Nacional el año pasado y se dice que en Venezuela se ha tenido una actitud más beligerante. ¿Cómo cataloga usted o cómo ve usted este doble rasero de parte del secretario general de la OEA? Sí, definitivamente de que hay una cosa es la ley, ¿verdad? Los marcos legales y otra cosa son las acciones políticas. El derecho necesita del poder para poder ser vigente y aplicarse, ¿verdad? Y esa es la inconsecuencia que nosotros vemos aquí, ¿verdad? De que no ha habido el poder suficiente para la aplicación del marco legal, para la aplicación de la Carta Democrática Latinoamericana en el caso de Nicaragua. Y en el caso de Venezuela ya va retrasada, ¿verdad? Porque definitivamente que no habían los recursos de poder para poder implementarla. Pero ahora poco a poco se van generando esos recursos y la correlación de fuerza está variando. Si vos ves, ya no está una Cristina Kirchner en Argentina, ya no tenemos en Brasil a Vilma Rousseff y a los sucesores de Lula. Y tenemos cambios en Ecuador posiblemente este fin de semana con las elecciones. Y el núcleo básico del ALBA se ha reducido a lo que vimos en la reunión de antier, donde solamente estaban Bolivia, Venezuela y Nicaragua llevando la fuerza. Entonces, se le ha criticado básicamente la aplicación de este doble estándar. Pero definitivamente que las situaciones políticas, no jurídicas, las situaciones jurídicas están bien claras, pero las situaciones políticas son diferentes, ¿verdad? La situación de Venezuela es distinta de la situación de Nicaragua. En Nicaragua no tenemos un núcleo opositor porque el núcleo opositor ha sido disuelto por la fuerza del gobierno. Lo ha destruido. Eso lo consideran los dueños del poder como una ventaja, pero en el fondo es una desventaja. Porque cuando no tenés oposición, la has eliminado, ¿con quién te sentás a conversar? ¿Quién te legitima si no tenés una oposición legítima? ¿A quién le echas las culpas últimamente de tus fracasos si no tenés opositor? Y eso le pasa a Ortega. Claro que al destruir la oposición, él ganó tres años, por lo menos, que es lo que aparece en el documento de la OEA. Porque básicamente si vos decís vamos a resolver esto por un proceso de negociación, entonces Almagro por supuesto dice voy a abrir la posibilidad de una negociación, pero aquí no tenemos una contraparte en la oposición de Nicaragua que pueda sentarse y producir un acuerdo legítimo con Ortega. ¿Verdad? Porque está totalmente desorganizada la oposición. ¿Y en última instancia entonces cuál es la apuesta? Pero en Venezuela sí tenés una oposición organizada, una oposición que ganó las elecciones legislativas y controla un poder del Estado, que ahora fue totalmente abolido. Y tenés una oposición también fuerte que ha venido robusteciéndose constantemente en esta lucha contra la tiranía de Maduro. Entonces sí, tenés una situación política distinta, ¿verdad? Poderes y fuerzas en juego que son diferentes en cada caso. Y eso hace la diferencia. Le preguntaba, ¿cuál cree usted que es la apuesta o qué lectura hace de la apuesta que hace el Secretario General en la situación con Nicaragua? En la situación es una lectura política, ¿verdad? En política no actuamos como en derechos que tenemos los grandes paradigmas. Esto es lo que es legal y esto es lo que cabe dentro de la interpretación de la ley y está bien claro. No, en política las cosas se resuelven por las correlaciones de fuerza, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el secretario de la OEA no es un simple, él lee, tiene una lectura clara de lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua se da cuenta de que la correlación de fuerza política no es favorable, aunque la situación legal le permitiera a él hacer acciones más profundas, pero no tiene todavía los elementos necesarios. Entonces, por eso se toma un plazo para actuar. En estos tres años, ¿qué es lo que tiene que pasar en Nicaragua para que podamos nosotros reaccionar y plantear incluso una situación como plantea la oposición venezolana en este momento? Tenemos que organizar una contraparte de negociación fuerte y legítima para poder negociar, porque esto tiene que resolverse, o se resuelve por una negociación o se resuelve por las tendencias atávicas de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Que ya sabemos que es desorden, guerra civil, dictadura, dictadura, guerra civil, desorden y de vuelta. Durante los últimos 200 años es lo que hemos estado haciendo. Entonces, hay que evitar caer, a nadie le conviene en este país caer en ese círculo vicioso de la violencia nuevamente, porque todos vamos a perder. Ojalá y que tengamos la racionalidad de los nicaragüenses de poder sentarnos y producir una negociación legítima, no un pacto, ¿verdad? Porque los pactos están fundamentados en intereses completamente egoístas de los caudillos y los intereses del pueblo que están totalmente fuera. Una negociación legítima y genuina tiene que poner al frente los intereses del pueblo nicaragüense y no del político de turno o de los políticos de turno. Yo creo que esa es una acción importante a lo que nos debemos de abocar los nicaragüenses. Generar esa contraparte para poder negociar una, de nuevo, la reinstitucionalización del país sin que caigamos en el círculo de la violencia. Perfecto. Muchas gracias, embajador Velázquez, por estar con nosotros en el programa.